Y váyanse toda la concha de su madre y ahora qué? Qué no queda, elección o reelección para mí la misma vida ¡Hijo de putas, el Congreso! ¡Hijo de putas, la roca! ¡Deusland! ¡U-V-A-L-E-S! ¡U-V-A-L-E-S! ¡In-De-F-E-L! Buenas noches, estimados alumnos Ay, estás haciendo un gajo, parece que te acasaba ello Estuvian de economía, ¿no? ¿Ontuvimos a ir a una clase? ¡Oh! Vamos a hablar de economía Disculpen, no he aceptado Mi nombre es Jero, Mr. KK Que en castellano sería señor caca Soy matemático Y no sé qué mierda hago haciendo clases en la escuela de economía La necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Bueno, hoy día vamos a estudiar La letra K En honor a mi nombre ¿Alguien sabe qué es cada año economía? No ¿No? Bueno, es capitán Es decir, metálico Es decir, dinero De Jebi, Lucas Y vamos a estudiar básicamente esta letra Con dos grandes pensadores Que estudiaron el capital Por un lado tenemos Por un lado tenemos al señor Adam Smith Y por otro lado Y otras superfluos Ejemplo de imprescindibles El agua, por ejemplo El ser humano sin agua no puede vivir Necesaria El vestuario Usted puede vivir en pelota Como puede hacer cacar de frío O se va a cacar de calor O se va a quemar Pero solamente en ese sac Pero solamente en ese sac Y superfluo, por ejemplo, sería la caca Perdón, Coca-Cola ¿Está claro, no? Sí Excelente Por otro lado tenemos a Carlito Que puso tres valores de la misma cosa Valor de signo Valor de cambio Y valor de uso Por ejemplo Por ejemplo El valor de signo Es el estándar que da la cosa, ¿no? El valor de cambio El billet de nuevo El capital Y el valor de uso ¿Para qué sirven las cosas? Por ejemplo Vamos a simplificarme Me pongo esto porque Me veo colgados Los cachandales El valor de signo Por ejemplo Si nosotros compramos Una Ferrari Y una citronita Una Ferrari El valor de signo Es una sacuta Una citronita Es el chevron del pueblo, papá ¿Para qué? El valor de cambio ¿Cuánto cuesta cada cosa, no? La Ferrari 6.000 millones de escudos En cambio La citroneta 5.000 escudos Y el valor de uso Las dos cosas sirven para lo mismo Para transportarse Es decir, si usted se va De Santiago a Marica Va a llegar Capaz que la Ferrari se mate A 200 km por hora En cambio La citroneta A 100 km Va a ir perfecto Amortiguado Y va a frenar como Citroën ¿Hay alguna duda, queridos alumnos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna provocación? Bueno, todo este pensamiento Al final El resultado de Albert Smith Se puede ver En la riqueza de las naciones Que fue el gran libro Que escribió Smith Y Marx El famoso capitán Que aunque no lo crean Es uno de los libros Más leídos La historia de la humanidad Después de la Biblia No sé si hay alguna duda Bien Yo creo que Yo como soy acuario Yo soy futurista Y creo que estas cosas No las van a enseñar más Puede ser que cada Smith Lo sigan enseñando Porque también Los capitalistas Tienen este problema De ser abrimistas Entonces Yo nunca he entendido Esta teoría propia mía ¿Por qué hay marxismo Y no hay Smithismo? ¿A quién sabe por qué Se llama capitalismo eso? ¿Y por qué no se llama Smithismo? Yo tengo mi teoría Yo creo que Por el asimismo Los capitalistas Porque es como si Sotoísmo Hay Sotoísmo Entonces Estos calles se fijan Más en el sonido Que en el fondo Que en el contenido Es el gran problema Entonces por eso Dicen Capitalismo Bueno Como decían Que hay alumnos En el futuro En ninguna escuela De economía Enseñará la Max En ningún centro De estudios superiores Enseñará la Max Por eso puedo decir Que esta noche Somos unos privilegiados Porque hemos compartido Un conocimiento Que en el futuro Puede ser negado Que a los alumnos Les tengo que dejar Una tarea Para la próxima clase Yo les voy a tomar la prueba Y tienen que leer Estos libritos De Carlitos Esto no tiene que ver Con política Porque después La lejana me acusa De biólogo Y cosa que concientizo Pues va así Esto tiene que ver Con la eronía Con Insgesis Eslai En el rostro Significa eso Así decía Carlitos En cambio De Smith Lea lo que quieran Que ese pobre Es igual Porque yo alumnos No se si hay alguna duda Yo soy el que más ha aprendido Esta noche Porque soy el que enseña Y el que enseña Es el que más aprende Ahora me tengo que ir corriendo Porque hago clases En la Católica En la Chile En el Departamento Universitario Obrero Campesino Imagínense Una evolución Buenas noches Alumnos Muchas gracias por su atención Aplausos 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 Gracias.